A las 8 de la noche con 23 minutos, estamos en esta jornada de sábado, fecha 8 de nuestro campeonato Unión Española y Universidad Católica, sacarán chispas en la comuna. Saludos a los amigos de la Católica, vemos a Diego Nahuel, nos saludan levantando los brazos, como dice esa hincha ahí, Unión, te llevo en mi corazón, el saludo para todos los fanáticos. Estamos con la toma desde el interior, la grama muy bien, se ve Jorge, el estado de la cancha, el campo de juego, está en pantalla Martín Lazarte, el técnico de la selección nacional, San Pinto Durán, Martín Bernardo Lazarte. Aquí viene la Universidad Católica y aquí viene este viñamarino, no es iquiqueño, Sebastián Pérez, el portero que va a reemplazar a Matías Dituro, en el pórtico, transitó por varios equipos, por Everton, donde debutó. Con pantalón rojo al igual que la camiseta, las medias negras, ahí tenemos sonrientes a los hispanos, hoy día tratando de hilar otro triunfo más, salir de la incómoda zona en la que estaba en la tabla de posiciones, es uno de los equipos que tuvo cambio de técnico esta temporada, un ex cruzado en pantalla, Estefano Mañasco, y acá tenemos a Felipe González, el juez del partido, le pitó la derrota a Unión contra Calera. Hoy día presenta a este equipo, señoras y señores, en sus marcas, listo, fuera, comenzado el partido. El tiro libre de Marcelino Núñez, que miren, está muy cerca. Se lo habían gritado en todos los tonos, que probaron nomás al arco, así lo hace Marcelino Núñez, busca el rincón allá arriba. Diego Sánchez, pero llega el portero de la Unión. Parece que llega Farfán, se mete en el área, acá está Farfán, lo que era Unión, viene el enganche de la muerte, va a sacar la zurda, otro enganche, más remata, bajo, golazo. Gol de Farfán en 23, doble enganche, sacó el remate de zurda, parece que en alguien se desvió, fusiló al Zanahoria, y en 23 minutos, en la semana del aniversario, qué linda forma de celebrarlo, Farfán adelanta a la Unión Española. Gol del rojo, gol de la furia roja, Unión Española le gana a la Católica, por un gol a cero. La superó a Curicó, cuidado con el balón al área, le queda a Sanpedri, Sanpedri, gol. Sí, se había equivocado la unión sobre la salida, el pase es de Leyva para Puch, Puch va a ganar la posición, aquí no está en posición de adelanto Puch, y aquí cuando mete el pase el puntero del conjunto de la UC, Sanpedri está en perfecta posición, se engancha en el pasto el Mono Sánchez cuando va saliendo, y eso hace que se demore en tomar su posición, lo aprovecha Sanpedri para marcar el descuento. Atento está el portero, viene al centro a ver quién arriba, buscaba Navarrete de distancia, se vuelve al remate abajo, gol, gol de Unión, de Unión, de Unión Española, sacó el remate abajo, ahí lo ensalado a rivales, estaba totalmente tapado el portero Pérez, y la pelota que sin contratiempo se mete en el arco, el remate de Núñez, y lo gana la Unión Española en cinco minutos, anotó Nacho, anotó Núñez. Ahora la salida de Sánchez, la captura la Católica, cuidado con el pase, con ventaja aparece Sanpedri, y el 2 a 2 se la levantó, uy que cerca pasó, lo tuvo Sanpedri, rogaba Sánchez porque no entrara, se lamenta Fernando, sí para llevarse las manos a la cabeza, se acaba de salvar la Unión Española, que segundo a Palacios, buscando por acá a Yáñez, este es Bastián, levanta acento, aquí el tercero de la Unión, lo tiene la Unión, remate abajo, gol, gol, gol de Papá Palacios, el uruguayo ante el regalo de Cornejo ahí en el área, hay que resolverla antes, le dice la Juan, y el regalo lo aprovecha, uno que tiene el gol entre ceja y ceja, en cuanto, en 17 del segundo tiempo, lo festeja la Unión Española, 3, Católica 1, el lateral izquierdo entre las piernas de su rival, cuidado con Sanpedri, Sanpedri al área, acá está Valencia, gol, 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 gol de la Católica, apareció Diego, el goleador de la UZ en el campeonato, y queda mucho este partido, dice, sí, quedan 15 minutos, gran, pero gran pase de Sanpedri, y Valencia a lo crack de fin arriba, lo sigue ganando la Unión por 3 goles a 2. Este es el fútbol de Núñez, es donde está marcando el fútbol. ¡Bien!